Ya saben que a esta altura de la vida, Raúl es el hombre en que tiene sobre su espalda el principio autoritario. El líder de la revolución hoy se llama Raúl Castro Ruzo. No porque se lo dijo, ni porque se lo mandaron, ni porque lo heredó. En este caso, el sentimiento de cuna de madre y padre es puramente accidental. Esta condición fue de la sangre y de la idea y está ahí por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que hará.